¡Hola! Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene la razón y no hay oposición Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Juega conmigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Choca los cinco Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Choca los cinco Te hago cosquillas Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Choca los cinco Te hago cosquillas Te tiro un beso Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Choca los cinco Te hago cosquillas Te tiro un beso Palmeo tu hombro Y me despido A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? A ver, a ver ¿Quién me toca esta vez? Hola amigo Hola amigo Juega conmigo Te hago una mueca Te guiño un ojo Choca los cinco Te hago cosquillas Te tiro un beso Palmeo tu hombro Venga un abrazo Y me despido A ver, a ver Ya termina esta vez A ver, a ver Ya termina esta vez Por las mañanas Cuando despierta Él muy contento De dormir en su jazmín Que a poquito Muy perezoso Él comienza a pasear Por el jardín Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito Sale a pasear Bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve A poquito Muy contento Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito Sale a pasear Bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve De a poquito Muy contento Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Por el jardín Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Por el jardín Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito Muy despacito Sale a pasear Bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve De a poquito Muy contento Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito Sale a pasear Bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve De a poquito Muy contento Él va cantando Su canción Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito Sale a pasear Bajo el sol, se despierta tempranito y se mueve de a poquito Muy contento, él va cantando su canción Vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender ¿Qué es lo que hay que hacer para aprender, para aprender? ¿Qué es lo que hay que hacer? Queremos aprender Fofo, ¿sabes qué hay que hacer si ya te vas a despertar? Fofo, ¿sabes qué hay que hacer si ya te vas a despertar? Los dientes hay que cepillar, que cepillar, que cepillar Los dientes hay que cepillar para que brille más Lala, ¿sabes qué hay que hacer cuando te llaman a comer? Lala, ¿sabes qué hay que hacer cuando te llaman a comer? Tus manos debes lavar, debes lavar, debes lavar Con agua y con jabón tus manos lavarás Vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender ¿Qué es lo que hay que hacer para aprender, para aprender? ¿Qué es lo que hay que hacer? Queremos aprender Toto, ¿sabes qué hay que hacer si tienes ganas de jugar? Toto, ¿sabes qué hacer si con Lolo quieres jugar? Tus juguetes volarán, al cielo casi llegarán Tus juguetes volarán, después tienen que ordenar Kiki, ¿sabes qué hay que hacer si tienes ganas de dormir? A la cama te irás, ya es hora de descansar A la cama te irás y empiezas a soñar ¡Vamos todos a bailar en parejas! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Palma, palma, palma ¡Bien! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y llegamos al final ¡Así me gusta amiguitos! ¡Somos mis viejos marinos! Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Muevo la cabeza, sacudo el flequillo Levanto los hombros, marcando el compás Saco la pancita y me tiro hacia atrás Y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos, me siento en el piso Flexiono las piernas, las vuelvo a estirar Hago bicicleta y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Giro como un tronco, levanto vientito Y freno de golpe, me puedo marear Muevo la cintura, girar y girar Y cuando me canso me pongo a cantar La 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 Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo Juego con mis manos, aplaudo en el aire Las ato muy fuerte, las debo hacia atrás Luego las desato, me toco los pies Me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar 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 La araña chiquitita trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó El sol salió y el agua se secó Y la araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó y la araña grandota de nuevo se trepó La araña conipó trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió el agua se secó y la araña conipó de nuevo se trepó La araña resfriada ¡Aquí! trepó por el balcón Vino la lluvia ¡Aquí! y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó y la araña resfriada ¡Aquí! ¡Aquí! De nuevo se trepó ¡Y así estoy nudo de vela! La araña apurada trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó y la araña apurada de nuevo se trepó y la araña apurada y la araña apurada de nuevo se trepó ¡Aquí! 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los bichitos de la mano ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los bichitos de la mano ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más lento que ya están por llegar ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los bichitos de la mano ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los bichitos de la mano ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Llegaron Llegaron Los bichitos Sabemos a dónde van ¿A dónde van? A ver, a ver Aplaudir con las manos A ver, a ver Aplaudir con los pies A ver, a ver Aplaudir en el aire A ver, a ver Aplaudir al revés A ver, a ver A saltar como ranas A ver, a ver A nadar como pez A ver, a ver Alto como jirafa A ver, a ver Bajo como un cien pies A ver, a ver A trotarse las manos A ver, a ver A rascarse los pies A ver, a ver A ver, a ver Que te doy un abrazo A ver, a ver Que te abrazo otra vez A ver, a ver A ver, a ver Como aullan los locos A ver, a ver Como trino un gorrión A ver, a ver Como cantan los gallos A ver, a ver Como ruge el león A ver, a ver Aplaudir con las manos A ver, a ver Aplaudir con los pies A ver, a ver Aplaudir en el aire A ver, a ver A aplaudir otra vez Aplaudir otra vez Aplaudir otra vez Aplaudir otra vez La araña está feliz Hoy se quiere divertir Hará una fiesta En el jardín Con todos sus amigos Que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa Que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover Las patitas Las patitas al compás Ya no pararon más Con la tela de la araña Empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña No dejaron de jugar Que los vamos a disfrutar Que les va a gustar Que te tela Tela de la araña Que te tela A jugar Tela de la araña Que te tela Que te tela a jugar La araña está contenta, con sus amigos está Y la fiesta se va a terminar Cada uno se irá, a sus casas volverán Ay que cansados están Con todos sus amigos, que están muy divertidos Ahora se van a dormir Volverán a repetir, la fiesta en el jardín Porque les hace feliz Con la tela de la araña, empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña, no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela, tela araña Tela que te tela, a jugar Tela que te tela, tela araña Tela que te tela, a jugar La otra noche a que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana, ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Con tu cantito todas las penas se van, se van Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía, ahí en el medio de una rama, tenía escondida su cama, comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar, a los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar, si yo lo que quiero es volar? Un día le pasó algo raro, sentía su cuerpo inflado, no tuvo ganas de salir, solo quería dormir Se puso camisa de seda, se escondió en una gran higuera Todo el invierno durmió, y con alas se despertó Ahora ya puedo volar, como ese lindo zorzal Mariposa ya soy, con mis alitas, yo me voy Tengo un abejorro que juega conmigo, viene por la siesta, cuando estoy dormida Se acerca mi oreja, me dice mil cosas, yo una sorpresa Él quiere una esposa, vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Tengo un abejorro que juega conmigo, siempre está contento y es muy divertido Vuela hasta mi oreja, me dice mil cosas, yo quiero un helado, y él quiere una esposa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Hay noches que duermo y otras que no puedo Mi amigo regresa y ya no tengo miedo Vuela hasta mi oreja, me cuenta mil cosas Quiero una sorpresa, él me da una rosa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, volaba antes ahora no Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco El grillito Lolo es un grillobromista Que gusta contar chistes y hacer muchas costillas Siempre come pizza y pasea en triciclo Juega y se divierte con todos sus amigos Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Temprano en la mañana va a visitar a nada Que le teje un abrigo para cuando hace frío Y cuando atardece se va hacia la laguna Se sienta entre las flores para mirar la luna Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Si, se hace de noche pasea en su coche Va a visitar a Mimi y a su amiga Riti Un poco el caracol pasea en el avión Y mientras va volando va cantando esta canción Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco ¡Muevan, muevan, bichitos! ¡Eso! ¡A ver ese neneo! Todos los bichitos tienen deseos Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás ¡Hey! ¡Hey! ¡Que bien bailan estos bichitos! ¡A su hijita mamá! Todos los bichitos tienen deseos Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás ¡Hey! ¡A ver como siguen los bichitos! ¡Que rico! ¡Muele, muele! ¡Muele, muele! Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa al anda y meneo pa atrás ¡Hey! Y se acaba el meneo bichitos ¡Sabor! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Así! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo!